Sí, aprovechando que estamos en el proceso de compra de los materiales para la parte de administración que falta, en este impas hasta que hagamos el contacto con los albañiles y viendo que era una necesidad importante para el hospital, hemos adquirido 50 juegos de sábanas, de cama en realidad, porque son las dos sábanas y la funda. Así que bueno, creemos que con esto estamos cubriendo una importante necesidad para el hospital y bueno, esperemos continuar con esa tarea y agradecer a la gente que colabora y por eso nosotros podemos colaborar. María del Carmen, desde la dirección del hospital, bueno, como reciben la donación, pero además, ¿cómo sienten ustedes la situación después de varios días que se ha hablado de la situación de insumos y de las cosas que tiene o que no tendría el hospital? Bueno, mirá, sí nos faltaron sábanas, hubo un periodo en que nos tuvimos que manejar con un número inferior, no en todos los servicios el cambio es dos veces por día, hay servicios que a veces cuatro veces cada turno cambia y otros que son pacientes autoválidos, como psiquiatría, donde el cambio no es tan importante. Pero sí, pasamos por un momento donde no teníamos y con la colaboración del personal de lavadero, que trabajaba a doble turno para poder sostener la higiene del paciente, tuvimos que ir haciendo adquisiciones, porque todo lo que es trámite público no es como en el privado, que vos tenés la plata en el bolsillo y le compras el que querés, tiene su tiempo, por gestión se compraron sábanas, ingresaron 150 juegos que fueron ingresando en forma paulatina, no los recibimos todos juntos, y nos faltaba completar, nosotros consideramos que para 100 camas hay que tener un mínimo de dos juegos por cama, para asegurarte el stock, y bueno, con este aporte de la comunidad a través de la cooperadora, llegamos con estos 50 juegos que son de muy buena calidad, son de más de 200 hilos, llegamos al stock mínimo, así que creo que por un tiempo vamos a estar cubiertos. ¿Cómo están con el resto de los insumos? Que quizás fue uno de los temas que se habló días previos. Bueno, yo siempre digo la verdad, a mí no me gusta mentir, sí nos faltaron insumos, algunos porque no había cotización, por ejemplo, insumos de laboratorio, para determinadas prácticas, no se cotizaban. Cuando nos enteramos que no cotizaba, se hizo la gestión de compra directa, pero vuelvo a insistir, una cosa es nuestra voluntad y otra es el tiempo de entrega. Recién me acaba de mandar un mensaje la gente de compras que acaban de entregarle al laboratorio ese insumo en particular que no era para todas las determinaciones, pero que sí una determinación importante y nos faltaba. Eso lo fuimos paliando con la colaboración del Hospital de Niños, que nosotros siempre trabajamos en red con el Hospital de Niños, nosotros le damos la apoyatura que ellos no tienen y ellos nos sustentan las falencias que nosotros tenemos y algunas prácticas se hicieron a través de caja chica a centros privados. Esto por qué lo aclaro, para que la gente no crea que su familiar, que estaba enfermo porque no tenía el insumo, no estaba atendido. Siempre se busca la manera de poder ir paliando estas situaciones, pero sí es cierto, nos faltaban insumos, que ahora me acaban de decir que se entregaron al laboratorio. Y hay otras cosas que se tendrán que ir solucionando con el tiempo, hay cosas que todavía no están resueltas y eso hace que por ahí no haya el mejor clima para trabajar, pero bueno, la gente tiene la mejor predisposición. Estaba hablando con la gente de mantenimiento, que tenemos un equipo que es una masa, ese equipo hizo toda la reestructuración de lo que es la guardia, ya habían hecho el showroom, la gente ahora tiene un acceso a la guardia totalmente distinto y renovado, también hubo colaboración de terceros particulares, gente que donó la pintura, la cooperadora nos donó pintura también y el personal hizo los arreglos, la gente, el que concurra ahora ve que el consultorio de la guardia es mucho más higiénico, se ha solejado hasta una altura para poder lavarlo. La gente que trabaja en el hospital, la gran mayoría no trabaja solo porque es su lugar de trabajo, porque se gana un sueldo, realmente el que trabaja en el hospital tiene vocación. Siempre pasan cosas como probablemente van a seguir pasando, que nos preocupan, que no debieran pasar, pero bueno, tratamos de solucionarlas de la mejor manera posible. Julio, ¿se va a seguir colaborando con lo que es el hospital? ¿Cuáles son los próximos objetivos? Es cierto, la cooperadora desde su inicio colabora con el hospital y cabe aclarar en esta oportunidad que la inversión que hemos hecho en los 50 y pico de Juegos de Sábana es de alrededor de 12.000 pesos, es como dice María, como dijo José, realmente muy necesario en este momento para el hospital y nos encontramos abocados y en plena ejecución de lo que es la refuncionalización del área de estadísticas. Bueno, el área de estadística en el último tiempo podría haber quedado un poco ahí al margen, pero bueno, hoy por hoy, por iniciativa de María, se ha decidido darle un buen empuje y bueno, estamos trabajando a full en esa cuestión con una inversión hasta el momento de 25.000 pesos y lógicamente siempre trabajamos en conjunto con la dirección del hospital y atentos a todas las necesidades del nosocomio.